He viajado alrededor de muchas cosas que me han interesado, he explorado y ahora me siento realmente en un núcleo, en un centro. Hola, soy Paula Rigó y mi nombre artístico es Rigoberta Bandini. Soy compositora, escritora y cantante. Soy una persona bastante impulsiva, bastante dispersa, muy intensa emocionalmente, muy sensible y más bien volátil, o sea, me voy con facilidad hacia arriba y a veces tengo que volver a bajar. Fue el primer personaje que doblé y tenía, yo creo que siete o ocho años y bueno, fue muy guay porque es un personaje extrañable y más si tiene siete años, era muy divertido. Y sí, a raíz de eso yo creo que empecé a potenciar un poco pues toda la parte de la interpretación, entré en ese universo y ya era como de aquí no me saca nadie. Esteban, mi pareja y yo somos como un poco el epicentro de las decisiones, entonces yo compongo una canción que es pequeñita, él me ayuda a veces a nivel de estructura o a nivel de acordes, me dice igual a esta rueda le podrías poner un sostenido o cosas de música que yo no sé. En el estudio construimos realmente todo lo que tenemos en mente junto con el productor, es como si fuera un esqueleto desnudo y allí en el estudio se le pone músculo, grasa, pelo, ¿sabes? Y se convierte en algo. Esa es Paolo Sorrentino, para que se enamorara de mi música y después me llamara el día siguiente en plan, Paola, necesito una canción de tuya para la próxima película, la necesito. Y yo tranquilo, Paolo, toma. Tengo un sitio con playa y que hiciera buen tiempo. O sea, ahora me apetecería... Te digo una cosa, puede ser Lanzarote, o sea, no hace falta las Bahamas o no hace falta Bali. Un sitio así que haga bueno, una casita como blanca y mucho sol y que haga buen tiempo y mar. Y entonces ya, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!